Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima Mándame tú y mueve los calles Y se arrimó del tiktok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa de ellos lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro to'a la mami Te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te voy a arrastrar, te voy a arrastrar Dándote, tocándote, calentándote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando Y regalando Estos días comprando Los gustes mamita que eres Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú la piga Tatua' está un limón A mí tú mismo A ver lo que desea Y más divertido Con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Fue mi mamá El mamá El mamá que suena Flor menor Nos vamos atando A ver lo que desea Te voy a arrastrar Dejarme llevar a pagar el celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da A ver lo que desea Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando partes De ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser Yo decidí ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando Sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada